Falta de oportunidades, trabajos mal pagados y requisitos exigentes al buscar un empleo son algunas de las características por las cuales Iván, desde hace 14 años, se vio la necesidad de desempeñarse como limpiaparabrisas. Yo vengo de Puebla, tengo 14 años viniendo de Puebla para acá a Clisco a trabajarles a las combis. Las combis, si se dan cuenta todos, ya me conocen a mí. Yo me meto, les limpio adentro, afuera y jamás he tenido un problema de que oye, se me perdió esto, que ya me agarraste dinero, no, jamás. O sea, la verdad es un trabajo honrado, pero depende también de cada persona aquí, como lo tomen. Lo que pasa, pues, está muy mal pagado todo, la verdad. Y aparte, pues, te piden muchos estudios, muchas cosas que, la verdad, para estar trapeando no sirve de nada tanto esfuerzo, porque sacaste una opción, también depende cómo uno lo tome. Si lo toma uno como trabajo, pues, va a ser trabajo, bien, y bien ganado, bien sudado. Pero hay muchos, por eso a lo mejor la policía no nos quiere, porque los ven todos malandros y piensan que todos somos iguales. Y la verdad, no, el chavo que trabaja conmigo tiene dos hijos, yo tengo cuatro. Entonces, yo no tengo, yo vengo, pero vengo a lo que vengo, no vengo a jugar, no vengo a estar ahí que, o a robar, no, por eso estoy trabajando. Los semáforos de la ciudad son la única oportunidad para Iván, padre de cuatro hijos, quienes dependen económicamente de él. Desafortunadamente, Iván comenta que aún se tienen tabús acerca del desempeño que realizan él y sus compañeros. Y es que a pesar de que se desenvuelven honradamente, algunos ciudadanos no dejan que realice su trabajo. Que no podemos estar acá, que está prohibido que estemos acá, que nos reportan, pero de hecho no nos reportan. Si se da cuenta, mire, la carnicería, los establecimientos de esta calle ya nos conocen bien. Y desde el tiempo que yo llegué a este, no ha habido ningún asalto. Ha estado, al contrario, hemos evitado asaltos o que abran los carros. En parte de nuestro trabajo, pues estamos viendo, estamos en la calle, pues tenemos que ayudar en lo que podamos. Acá venimos por una moneda, es voluntario, no nos ponemos, o sea, le limpiamos y si nos quieren otorgar una moneda, pues se la damos, nos las dan. No molestamos a las señoritas, a las señoras, al contrario. Ancianos que pasan, los ayudamos a cruzar, por lo mismo de que no pueden caminar ya muy rápido. Luego los carros están pita y pita y pues no, nosotros los ayudamos. Pues mire, honestamente son chavos que sí vienen temprano y sí les dan bastante bien, pero a veces la gente, creo que tenemos prejuicios, de que los vemos, pensamos que viven en la calle y realmente son personas muy tranquilas. Aquí realmente no han hecho nada malo, simplemente la policía a veces sí se los quiere llevar y digo, pues están haciendo su trabajo. Digo, yo creo que es parte de lo que le llevan a su familia, es su sustento. Entonces yo digo que los chavos, honestamente aquí no hemos tenido problemas con ellos, ellos se comportan bien, no te voy a negar, hay ciertas horas que cuando ya no están, por ejemplo ellos dos que están ahorita en este momento, sí llegan un poco, o diferente tipo de personas, y sí han llegado chavos drogados y todo eso, pero realmente se dedican a su trabajo, o sea, se dedican a trabajar. De hecho por acá, bueno, hemos visto a una persona que viene hasta con sus hijos, una madre soltera me imagino, que trae a sus hijos. A mí sí se me hace un poco difícil, por el clima, por todo eso, pero digo, es parte de su vida. Y digo, yo también hay que respetarlos, si ellos nos respetan yo creo que nosotros los tenemos que respetar. A pesar de las altas y bajas que ha pasado Iván, él agradece la oportunidad de trabajar y pide al gobierno mayor apoyo, ya que al decir de él, algunas personas realizan esta labor por necesidades negativas. El gobierno debería de dar un permiso, o temporalmente, y así renovarlo otra vez. Y ahí veríamos qué personas son las que no cumplen con los requisitos y quiénes sí. Que si ven las autoridades, este mensaje, por favor, échenos la mano. De hecho, no somos delincuentes, no robamos nada de eso, sino que queremos trabajar sanamente.